Hola chicas, chicos, ¿cómo estáis? Bueno, esto va más para las chicas Vamos a ver Hoy venimos a hablar una cosa muy femenina que es el sujetador Vamos a ver Los sujetadores más catetos ya lo dije en una ocasión son los que hacen mejor cuerpo Claro, no te pongas en plan sexy con el marido porque se le baja la libido Pero está comprobadísimo Yo hoy me he puesto esta blusa que es una blusa con unos colores súper bonitos Además es una tela así como arrugada Bueno, ya veis la coordinación de tonos que lleva que ya os lo he enseñado en otro vídeo Llevo un colgante precioso que además me regalaron y es de este tipo así de esmaltes con cordón Bueno, muy moderna yo Pero, ¿qué pasa? Veréis El sujetador manda mucho en como te sienta La camisa, la ropa, el pantalón, todo El sujetador no la ropa interior a como te quede de fuera ¿Qué pasa? Pues veréis Yo tengo soy muy maniática de la ropa interior Una maniática De verdad Porque resulta En primer lugar Los fabricantes No sé si es que están medio gilipollas o qué Los que gastamos una 100-105 de sujetador El aro muchas veces ponen un aro pequeño y resulta que queda un espacio de hueco de un lado a otro Y tienes que acabar yéndote a la mercedía a comprar un aro para que te rellene todo el contorno Porque si no se clava Son sus normales Es igual el precio del sujetador Da lo mismo Porque además yo utilizaba antes Además yo soy muy amante de lo que es el body ¿Qué es el body? Pues es una pieza integrada Muy finita Tipo piel de ángel No aprieta absolutamente nada Solo que la forma del sujetador queda perfecta y lleva el tirante ancho No este que se me está clavando con el calor Es un tipo de piel y además solamente lo hacía la marca Selmar Pero resulta que cuando una cosa te va bien a tomar por saco ya no encuentras nada que te siente igual ¿Por qué no soporto los sujetadores? Porque me resultan incómodos Me vuelvo majareta para comprarme la ropa interior Entonces me lo pruebo en la tienda ¡Ay, qué mono! Me gusta mucho como me queda Vamos, como un bikini Pero luego me pongo la blusa encima y se me ve la blusa O que se me levanta el pecho por aquí Porque otra cosa Los sujetadores con relleno A mí me digáis misa Dice, no Como me dice muchas de la dependienta Si los sujetadores que llevan relleno lo único que hacen es levantar el pecho Y digo, no cariño Los sujetadores con relleno hacen más tetas Me digas O más pecho si somos más normales Digas lo que digas Hacen más pecho Es que te lo juntan así que te lo levantan Cuanto más te lo levantan más te lo hacen Entonces yo necesito el típico de toda la visa El cruzado mágico de Plaites Que más cateto que mi abuela Porque eso yo los usaba a mi abuela Pero es el que queda mejor con la ropa Y si yo quiero que me luzca la ropa Necesito un bodex de la marca que sea Que me sea cómodo Que no lleve Que el aro me venga en su sitio Que no me apriete Que no me moleste ¿Sabéis qué problema? Uy, que las mujeres tenéis un problema Acojonante con la ropa interior Yo no sé vosotras Pero yo, de verdad Estoy flipando Decidme, chicas ¿Qué marca os va bien a vosotras? Ojo Que llevéis una 100 No me pongáis que lleváis una 85 Porque con una 85 va bien todo Pero que llevéis una 100 Que cuando os ponéis la ropa Dices Que bien me queda esta blusa Porque yo esta blusa Hoy me la he puesto Con una ropa interior Y ayer me puse con la otra Y me he mirado al espejo Y cambia un 200% Todo lo hace La ropa interior Ay, Dios mío Bridget John a mi lado Se queda corta Pues sí Y me ha preciso Pues sí